Gracias a todos por acompañarnos ayer, un comienzo muy exitoso y va a ser aún mejor hoy día, no se me ocurre una mejor manera de comenzar que esta conversación, un comentario breve de condolencias por el colapso del edificio del condominio que ocurrió entre ayer y hoy. Acompañamos con nuestras oraciones a todas las familias afectadas y a la comunidad en la que ocurrió. Pasamos entonces al segundo día de Miami Lack. Esperamos que se hayan sentido inspirados ayer con todas las historias de éxito que pudieron compartirse y también por el ecosistema que representa Miami para Miami, para que Miami sea presente en Latinoamérica y en el Caribe. Y esperamos que con las sesiones de hoy podamos ayudarles a incursionar aún más en ese en ese camino. Me siento aún más seguro hoy de que podemos ayudar a sus negocios y a poder fortalecer este ecosistema, mejorando aún más el puente que representa Miami y Latinoamérica. La persona que quizás más que nadie conoce lo que es necesario para reforzar y cultivar negocios innovadores, negocios digitales innovadores, aquí en Miami y en la región no necesita ninguna presentación. Él ha desarrollado un papel preponderante para que Miami sea el hub, el fundador y director de Emerge Americas, que es el evento tech primero en importancia. Hay una sinergia con nuestro propio evento Miami Lack. Nos da mucho gusto poder contarlo entre nuestros amigos y es el padrino de esta industria de la transformación digital en Miami y en la región. Gracias, Manny, por acompañarnos hoy día. Me dará mucho gusto que podamos conversar. Lo que quiero que podamos hacer es hablar sobre el futuro del corredor de Miami, Latinoamérica y el Caribe. Y quisiera que Miami nos cuente cuál es su visión de lo que será ese futuro en el comercio, en el emprenderismo y el negocio, el volumen de negocio entre Miami y Latinoamérica. Todo esto es crítico para el trabajo del BID. Un tercio de todas las exportaciones de Estados Unidos pasaron y 82 mil millones de dólares fue el flujo de comercio en la época previa al pandemia. Para los emprendedores de Latinoamérica y del Caribe, vimos la importancia de esto. Ayer lo oímos de boca del alcalde Suárez y vemos también el crecimiento en el último informe de Tecnolatinas. El valor del ecosistema creció por 3 mil 200 por ciento en la última década. Más de 220 mil millones de dólares representa, por supuesto, las tendencias demográficas. Ya las conocemos. Estas son reforzadas por el posicionamiento geográfico, también por las conexiones familiares, la facilidad de trabajar en los idiomas. Hay 70 por ciento o más de los residentes de Miami se identifican como latinos y participan invirtiendo y reforzando los lazos comerciales con sus países de origen. Gracias. Gracias, Mauricio, y por ser líder en esta iniciativa. No se me ocurre una institución que pudiera hacer esto con el empeño y con la presencia que lo puede hacer el BID. Como ya dije, cuando primero hablamos sobre esto, al ocupar el cargo de la presidencia del BID, creo que el BID representa un maravilloso secreto conocido por no conocido por todos, pero me parece una magnífica plataforma. Es cierto lo que dice Manny. Lo que quiero hacer es representarle nuevamente a Miami y aún en Miami, el BID en este ecosistema latino, todos los días alguien aprende lo que hacemos en el BID. No tengo dudas de que vamos a hacer para el sector privado por IDB Invest y por IDB Lab y Tech Invest. Aquellas empresas que busquen invertir en este ecosistema. Hablamos un poco sobre la. El triángulo entre Madrid, Lisboa, Miami y Latinoamérica. Manny, tú has estado aquí desde el inicio. ¿Cuáles son las mejores oportunidades que existen para promover, fomentar, crecimiento de este ecosistema? Y cuéntanos qué ha ocurrido. ¿Esto es cierto? Todos en los medios me preguntan, ¿este ecosistema realmente existe? ¿Es verdad lo que decimos? Sí, sí, sin duda. Uno puede confiar. Ha demorado mucho en llegar, pero sí es cierto. Ya estaba formándose y la pandemia fue un acelerador de lo que ya estaba en evolución. Estamos viviendo un momento muy entusiasmante. Yo me siento como un chico en una golosinería. Lo que está pasando en la inteligencia artificial, en las criptomonedas, todo esto representa enormes oportunidades para Latinoamérica para ser líderes en lo que estamos describiendo. Cuando hablamos de la inversión, del comercio, del emprendedurismo, en todas las industrias, sea la atención sanitaria, de las empresas de tecnología, pensemos en lo que se presentaba hace cinco años y lo que se avecina en los próximos cinco años. Todas las industrias eran afectadas en el mundo del comercio, las estadísticas impresionantes, el volumen que ya mencionaste en el comercio, la inteligencia artificial hace que el comercio sea mucho más fácil. Toda la seguridad, el impacto ambiental del comercio, todo esto está siendo afectado por estas innovaciones. La oportunidad para mí es promover un espíritu para los emprendedores que ya existe en todas las capitales latinoamericanas. Hemos trabajado en muchas. Este espíritu ya existe. Esto tiene que ver con promover, dándoles las herramientas, la posibilidad de ser exitosos. Pensemos en lo que ocurrió en 1990, en los noventas con Internet. La mayoría de los observadores no podían imaginarse el impacto que tuvo Internet y eso se puede multiplicar por cien. Esto es lo que va a pasar en la próxima década, en los próximos años. No hay mejor trabajo que se pueda hacer que no sea esto. Manny fundó Terra Mart, que fue parte de ese espacio, de esa infraestructura de Internet antes de que eso realmente existiera. Pero cuenta, cuando tú empezaste con Terra Mart, la gente te decía que estabas loco. Te imaginaste tú que iba a ser algo parecido. En los años noventas, yo quedé fascinado por lo que significaba Internet y estaba convencido, tenía la sensación de que el Internet iba a cambiar de manera significativa. No tenía una visión clara de cómo íbamos a llegar a lo que vemos hoy. Pero, por supuesto, en América Latina, si pensamos en esa época de los fines de los noventas, no podía existir esto sin infraestructura. Entonces, las redes de fibra óptica y los sistemas de comunicación no existían en aquel entonces. Lo que ha cambiado es que toda esta experiencia ya la tenemos. Ya sabemos, la infraestructura ya está. Si no fuera así, no hubiéramos podido reaccionar como lo hicimos durante COVID. Latinoamérica, de alguna manera, representa este gigante durmiente. Y podemos aprovechar esto en el centro de Miami, esas tres cúpulas. Y esa fue la primera, el primer esfuerzo de conectar el triángulo que mencionabas, Europa, Latinoamérica, el Caribe y Miami. Y fueron momentos muy interesantes, como dices, porque si pensamos, comenzamos el NAP. Y justo en ese momento hubo una implosión de la industria de las telecomunicaciones, la burbuja del Internet también. Y justo antes del 2001 faltaba capital. Pero toda esta visión de lo que iba a pasar, íbamos a tener este aeropuerto digital. Imagínense si en los años 20 uno era dueño del aeropuerto de Miami. ¿Qué es el NAP? El NAP de las Américas. ¿Alguien va a dormir una siesta? NAP en inglés significa siesta. Pero era importante para nosotros mantener eso y concluirlo cuando faltaba el dinero. Ese mismo equipo nos permitió perseverar y vimos lo que está ocurriendo hoy. Y ese fue el inicio, el fundamento de todo esto. Como de costumbre, no estoy siguiendo ningún guión, pero una de nuestras tareas en el BID es aprovechar las oportunidades que presenta la transformación digital. Hoy en día todos entienden la necesidad de la transformación digital. Y como tú, siendo la persona que hizo la conexión con la tecnología y con la infraestructura, hoy en día sabemos que hay 30 millones de niños que no tuvieron la conectividad necesaria para poder seguir estudiando durante la pandemia. ¿Cuáles son las ventajas que existen hoy para ayudar a los que están en la región hoy día que no tienen ese acceso? Bueno, es una muy buena observación. Hoy en día es tanto más fácil comparado con hace 30 o 40 años, porque antes requeríamos de cables. No había nada comparado con la banda ancha que tenemos hoy en la que se pueden transferir datos por Bluetooth y es apenas a una fracción del costo que existía originalmente para llegar a áreas muy remotas. Aún en Estados Unidos hay problemas de conectividad, pero esto tiene un mayor impacto aún en países de Latinoamérica. Aquí hay alguna conectividad, pero hay regiones en Latinoamérica donde hay cero conectividad. Eso es el reto de poder ayudar a que esta región llegue a la próxima etapa. ¿Cuáles son las claves para la infraestructura digital para ayudar a resolver el tema del acceso, de la conectividad? Creo que la clave es que se necesita propulsar la innovación. Hay muchas empresas que tienen nueva capacidad satelital. El poder nutrir ese ecosistema sobre la mejor manera de transmitir datos es mucho más fácil hoy que lo que era antes. Y a fin de cuentas, volvemos a lo que dije al inicio. Tenemos que darle una posición de liderazgo a la región. Estaba hablando con Fabricio y es curioso. No hay ninguna duda de que todos conocen, todos los que están aquí conocen las barreras burocráticas que pueden existir en muchos países. Es lo mismo en el ámbito de la educación. En vez de ser práctico en muchos países y no es por criticarlo, simplemente es la realidad. Los innovadores y los emprendedores a veces simplemente hacen caso omiso y hacen su propio programa de educación. Necesitamos insistir. Tenemos que poder nutrir la posibilidad de conquistar al mundo sin importar las trabas que se nos puedan presentar. Cuando me preguntan, bueno, aquí estamos en Miami, mi función como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo es promover el desarrollo de más impacto en la región. ¿Cómo ves tú el ecosistema? Y tú has tenido una visión desde hace décadas sobre esto. ¿Cómo puede mejorar ese ecosistema? No solo ayudar a Miami, pero también a la región. ¿Cuáles son tus experiencias de cómo esto puede ser una situación, una solución que sea de ganancia para los dos lados? Bueno, Miami es un país de tres idiomas. Es una ciudad, es un área que tiene este acceso físico y digital. Utilizamos eso para beneficio de la región. Nosotros, por lo menos, por ejemplo, hemos invertido en empresas en Colombia. Esta empresa en Colombia tiene ahora operaciones aquí, en este ambiente de protección contra el fraude. Sigue teniendo 250 empleados en Colombia. Los mejores haqueros viven en Buenos Aires y los contratamos. Hay maravillosas oportunidades aquí para hacerlo en la región, pero todo también tiene una conexión con Miami. Es más fácil. Esa fue la iniciativa de Emerge Americas hace 10 años. Es mucho más fácil poder hacerlo. ¿Por qué sigue prosperando Nueva York? Es mucho más fácil preguntar cuándo vas a estar en Nueva York. Todos tarde o temprano van a Nueva York. Y si le pregunto a alguien cuándo vas a estar en Peoria, Illinois, no va a ser pronto. Eso es lo que significa Miami. Esto ayuda a promover a los emprendedores en el país. Hablándole de Latinoamérica, de las muchas cosas que fundaste en tu carrera, Emerge Americas es una de ellas y es hoy en día un evento importantísimo en el mundo. Y para Latinoamérica ya ha hecho de Miami el hub tan importante que es. Para los startups en Latinoamérica, lo que has visto tú, cómo pueden los startups en el Caribe y en Latinoamérica, cómo pueden destacarse y atraer a inversores? Bueno, es mucho más simple de lo que la gente piensa. Nosotros cuando asesoramos y es un trabajo que hacemos continuamente, lo primero que tiene uno que hacer es y parece tonto, pero uno tiene que prepararse. Yo quedé muy impresionado con un startup. No, no voy a contar lo que hacen porque no quiero avergonzarlos, pero fue un startup fundado en un país latinoamericano. Bueno, vinieron a verme aquí. Me impresionó tanto el programa, el software que tenían y yo le hablaba en español al presidente. Le decía quiero presentarte a varias otras personas y me dice yo no hablo inglés. Y le dije bueno, pero vienes a Estados Unidos. Quieres empezar una empresa aquí y tú, el presidente no hablas inglés. Yo no tengo que hablar francés, pero si yo trabajaba en Francia. Estudié un poco de francés como para poder, por lo menos uno tiene que prepararse. Cómo puede uno venir a Estados Unidos sin haber hecho eso? Hay una gran ventaja de Miami en la última. En la última reunión de Merchamérica tuvimos 104 startups. Casi todos consiguieron financiación de los miles de millones de dólares que estaban aquí. No hay no hay prejuicios aquí. Uno no es discriminado si es de Ecuador o Argentina, si es negro, si es blanco. En Silicon Valley, donde he trabajado desde hace muchos años también, pero es una ciudad con muchos prejuicios. Si uno es latinoamericano buscando capital, ahí tiene dos puntos en contra. En Miami no. Uno tiene que prepararse. Uno tiene que haber ensayado. Tiene que haber puesto a prueba lo que quiere proponer. Tiene que prepararse para hacer una buena presentación. Uno los emprendedores que quieren venir aquí tienen que tener coaching suficiente para tener una buena posibilidad. Pero si uno es un emprendedor latinoamericano, no hay mejor lugar para hacerlo que Miami. No se me ocurre una mejor manera de por qué tenemos que tener de IDB Lab y IDB Invest una mejor presencia. Vemos muchos ejemplos de emprendedores que vienen aquí. Vimos hoy una plataforma para viajes que consiguió duplicar su investimiento. Open English fundado en Venezuela. También consiguió capital aquí con su lanzamiento comercial. Y la otra pregunta es si nosotros vamos a ver a los emprendedores de Latinoamérica buscando invertir en el sector de tecnología en la región. Supongo que sí, porque ustedes mismos lo han hecho. Sí, sí. Emerge America va a lanzar su propio fondo. Y el blanco de nuestro esfuerzo va a ser Latinoamérica. Reunimos a nuestros equipos de ingenieros que trabajan en el área más sofisticada de la ciberseguridad. Con la nueva generación de inteligencia artificial, los traemos aquí, los capacitamos y les digo, son mejores que ustedes. A mí le digo eso comparándolos con mi equipo local. Todo lo que está ocurriendo en el ámbito de ciberseguridad. Debemos también explicar que la otra cara de la moneda es que este es un ambiente muy peligroso en el que se trabaja. No solo existe la dificultad de proteger, sino que con la nueva generación de amenazas hace que sea más difícil. Y esto hace que sea problemático que puedan hacer bien su trabajo en América Latina estas empresas. Yo lo dije el primer día que empecé a trabajar en Miami. Soy pan latinoamericano y veo a gente de los 16 países en la región que vienen a Miami, crean sus primeros negocios, sus startups y tienen mucho éxito. No es una falta de talento ni capital. Existe el mejor del mundo. ¿Cómo les ayudamos a ellos? Este es mi reto. ¿Cómo recreamos muchos Miami en Latinoamérica? Es lo mismo, sea que uno esté en San Pablo o en cualquier otro lugar en América Latina. Lo que hay que hacer es lo que hicimos aquí desde el inicio. Reunir al gobierno, al sector académico y a las empresas, las tres áreas principales. Agruparlas en una ciudad. ¿Y cuál es la prioridad? Aparte del mentoreo y de la capacitación, ¿qué necesitan los emprendedores? Capital. Y en realidad no es tan difícil. Al igual que ayudamos a Miami, tenemos que tener a esa persona en la ciudad y decir, yo quiero ayudar. Agrúpenlos a estos distintos grupos. Porque sin la fuerza de trabajo adecuada, no va a suceder. Sin la reglamentación adecuada, tampoco. Y las empresas y las industrias son quienes consumen y crean. Así que se reúnen estos grupos y se empieza de a poco. Es difícil empezar. Hay que empezar a preparar. Hay que lubricar los engranajes. Y la contratación al principio en Miami era muy difícil. Trabajamos en este entorno altamente sofisticado a principios de la década del 2000, incluso a fines de los 90. Había gente que me insultaba. Me decían, bueno, si yo quiero trabajar como persona de servicio en un bar, habiéndome graduado en el instituto tecnológico, en el MIT. Sí, hoy, en realidad, lo bueno es que logramos el involucramiento de todos. El gobierno, el exalcalde Jiménez, tuvo un papel clave. Él siempre dice, desde el primer momento, logramos hacer un clic. Y todas las instituciones, las grandes empresas, se agruparon y dijeron, sí, entiendo de qué se trata. Ahora, intentemos. Y por ahí pasa. Uno no puede decir que quiera hacerlo en toda América Latina. Es de una ciudad por vez. Miami no le envidia a nada. Austin, Boston, Nueva York, o incluso Silicon Valley. Y se empieza de un paso por vez. Un poco el camino a seguir es bastante conocido. Y nos encantaría compartir este manual de procedimientos, si se quiere. Porque cuantos más lugares prosperen, mejor para todos. Tenemos que hacer una gira con las distintas ciudades de América Latina. Ciertamente tienes razón. Y tenemos que aprovechar las oportunidades y ventajas comparativas de Miami y ver que haya múltiples Miamis. Eso es ideal para todos. Y qué mejor forma de ayudar a todos que hacerlo así. Y yo veo que ustedes han apoyado a muchas startups e innovadores en América Latina. He leído acerca de lo que han hecho ustedes y realmente se ha logrado mucho. Y actualmente, las más grandes empresas de América Latina no son las empresas físicas de infraestructura, sino las empresas del tipo mercado libre. Un gran espacio de innovación. Los inversores institucionales y otros que vienen a Miami, yo les digo, están en la sopa. No pueden estar en Miami sin entender y conocer la región. Y muchos dicen, sí, pero hace 10 años perdí mucho dinero. Y probablemente ningún inversor que haya trabajado con la región esté libre de haber perdido dinero en algún momento o haber tenido experiencias. ¿Cuál es el argumento para venderles a ellos? Esto es una industria diferente. Lo tecnológico cambia todo. ¿Qué es lo distinto hoy? Yo creo que en el caso de América Latina, y me incluyo yo mismo, somos nuestros peores enemigos, nosotros mismos. Mucho de lo que señalabas es cierto. Y mucha gente ha perdido dinero, ciertamente. Pero veamos lo que ha pasado ahora. Uno no puede ignorar a 700 millones de personas. Un mercado increíble. Tal vez no sea homogéneo. Pero todas estas tecnologías de nueva generación están siendo consumidas en Facebook o cualquiera de las plataformas y redes sociales. Si vemos lo que está pasando en la región desde el punto de vista de la conectividad, este salto a la próxima generación, América Latina está liderando en cripto, en blockchain. Entonces, yo digo, usted, señor emprendedor, señora emprendedora, no puede ignorar esto. No puede permitirse ignorar esto. Porque si no lo hace, nuestros adversarios o nuestros socios del exterior lo van a hacer. Los competidores lo van a hacer. Ese es mi argumento. Y yo predico lo que creo, porque lo hago yo mismo. Y creo que las oportunidades son enormes. Entonces, buscamos expandir los centros de datos y empresas. Teníamos centros de datos en Bogotá, en Brasil. Y América Latina es una de nuestras prioridades. Más allá de lo político, la gente va a seguir conectándose, va a seguir haciendo compras y demás. Y va a haber enormes cuestiones para abordar. Las oportunidades son muy importantes. Y, por supuesto, ciberseguridad, big data, la nube. ¿Qué oportunidades hay en ese sentido en la región? La infraestructura en América Latina es bastante más difícil de proteger que la infraestructura de las próximas generaciones. Creo que la inteligencia artificial cambia todo. Cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo cuidamos nuestros cuerpos, cómo hacemos todo. Hay muchas startups y muchos procesos en ese sentido. Y lo que está pasado con el cloud computing y la nube está haciendo que esto se vuelva cada vez más relevante. Hay que estar en condiciones de utilizar estas aplicaciones que utilizan muchísimo el cloud computing. Paso a mi siguiente pregunta. Desde el día que resulté electo, vine, nos sentamos y dije... Y de hecho, ayer llevé al equipo a Domino Park, el parque de Domino. Y está el logo de la cumbre de las Américas de 1994, que tenía tanto que ver con el libre comercio. 34, 35 presidentes estuvieron allí. Estaba este sueño del libre comercio de las Américas, lo que eso podía lograr. Pero de alguna manera eso empalideció. Empezaron los acuerdos de comercio regionales que complicaron un poco las cosas. Algunas otras regiones perdieron dinero, porque tenemos más de 30 acuerdos regionales. En fin, supongo que a partir de un mundo tecnológico y digital, queremos crear esta nueva relación 2.0 Miami-América Latina y el Caribe. Te pregunté antes en privado y te pregunto ahora en público. Al aprender más sobre lo que hacemos en BitInvest, en BitLab, ¿tenemos que estar aquí? ¿Tenemos que tener una huella en Miami y podemos ayudar a promover eso? Por supuesto. Esa es una pregunta muy capciosa, porque ya hay un sesgo. Esto es interesante. Recuerdo claramente la cumbre de las Américas del 94. Y hay una diferencia fundamental. Esa cumbre fue un evento político, si uno lo piensa, y no estaba impulsada por una exigencia de base. En realidad, acá la tecnología y la innovación están generando una enorme demanda y una enorme oferta. Y la razón por la cual yo me sentía frustrado al principio en Miami, era que me reunían con mis socios latinoamericanos en conferencias en San Francisco, en Bogotá, en Barcelona, en Londres y en otros lugares. Y todos venían a Miami. Todos tienen una razón para ver a Miami. Incluso logísticamente es más fácil estar aquí. Y con el gran capital que está allá afuera, yo invitaría a todos los que nos están escuchando a participar de Emerge Americas 2022. Pero va a ser un evento enorme. Vemos el impulso enorme que se está generando. Y claramente tienen que estar aquí. Cuando están trabajando con su institución y sus grupos, estarían traicionados sus intereses si no estuvieron aquí para fomentar las interacciones y abordar esta nueva forma de hacer negocios. Vamos a poner un poco de presión pública sobre nuestros equipos. Está con Irene, hablamos. Queremos hacer algo innovador en ese sentido. También con la participación de BitLab y fomentar el desarrollo del ecosistema. Queremos aprovechar todo ese talento que está promoviendo aquí de América Latina y del mundo. Y claramente el equipo de Emerge Americas viaja por América Latina todos los años y quiere ayudar. No se trata solo de Miami. Queremos asegurarnos de que esta fórmula sea ventajosa para todos. Y eso es algo que buscamos ofrecer desde el fondo de nuestros corazones. Y no sé si ya nos pasamos el tiempo, pero disfruto tanto de esta charla. A mí me pagaron hasta las 10. Así que... Una pregunta. Hablando con un grupo de inversores y emprendedores en la región, había dos audiencias objetivo, claramente. Una es la del inversor que quiere invertir en América Latina y empresas de América Latina, pero busca un nexo en Estados Unidos. Después, en segundo lugar, el que había perdido hasta la camisa hace unos años y que ahora dice la tecnología es el camino ahora. Y en tercer lugar, el emprendedor que vino de Kenia, que nunca había pensado antes de América Latina y el Caribe. Si uno piensa el caso de Silicon Valley o en Nueva York. Bueno, pero de repente se encuentra en Miami, en medio de esa sopa, y dice, ah, América Latina está ahí. ¿Les pasa eso todos los días? Hacer esto corre el foco hacia América Latina como nunca antes. Uno, cuando se levanta a la mañana y ve las noticias del mundo, típicamente los comentarios sobre América Latina son negativos. Una implosión económica, algún personaje que se convierte en un dictador. Y en realidad hay muchas cosas buenas. Y hay que enfocarse en eso, generando atención, trayendo a la gente. Y mencionamos en su momento el tema de blockchain y del mundo de las criptomonedas. Y hay muchos desarrollos e inversiones importantísimas en Miami, incluso provenientes de Asia. Y los que vienen de todos esos nuevos lugares a Miami, ahora les hablan de América Latina, totalmente, sin excepción. El futuro de blockchain. Mucha gente hablando de la Bitcoin dice, bueno, vale esto, vale esto, otro. Blockchain es una de las tecnologías más rupturistas. Y vamos a ver cómo evoluciona, porque es una enorme oportunidad. Nosotros tenemos también nuestra iniciativa blockchain para América Latina y el Caribe. Estamos haciendo muchas cosas innovadoras. Va a cambiar nuestros pagos, va a aumentar la transparencia, la eficiencia, la eficacia. Y no solamente lo financiero, va a cambiar todo. Cómo nos inscribimos, cómo vendemos propiedades, cómo comerciamos. Comerciamos y cosas que hace unos meses eran desconocidas. NFT, por ejemplo, ahora millones de dólares se negocian. Y esto solo en unos meses. ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? El momento para empezar es ahora. Y yo no quiero ponerte en ningún lugar comprometido. Pero ¿cuáles son los principales desafíos en algunos países latinoamericanos, específicamente, o con los que te has encontrado en particular en ciertos países? Has tenido que quizás asesorar a algunos gobiernos y decirles, si yo tuviera que invertir mañana, haría esto. Yo diría que sin duda el desafío principal es la burocracia. Ese es el principal desafío. Poder sacar las cosas de la aduana, poder establecer una empresa o el tema de los litigios. Uno no quiere ni acercarse a las cuestiones judiciales. Eso es lo que paraliza a todos. El temor es ese. Uno no quiere tener que caer en la burocracia y ciertamente no en cuestiones políticas. Nosotros acabamos de lanzar el proceso de transformación digital. Y estamos ayudando a los países con la transformación digital, con miles de millones de dólares tendientes a modernizar. Incluso el sistema de justicia en Colombia. También trabajamos con Chile. ¿Cuán importante es la transformación digital de los gobiernos en sí mismos? Es fundamental, porque es ahí donde se suelen taponar las cosas. La transformación digital es clave. Y cuando hablo de América Latina, la gente siempre plantea el tema de la corrupción. La corrupción existe en todo el mundo. Y en mi experiencia, y yo vengo actuando en América Latina durante muchos años, el tema de la corrupción es algo que se sobreenfatiza y claramente si uno ve, por ejemplo, legislación sobre prácticas corruptas de Estados Unidos, claramente hay leñamientos. Y ciertamente, ¿qué mejor herramienta que fomentar la transparencia? Porque la ley sobre prácticas corruptas termina siendo la forma natural de fomentar la transparencia en las operaciones. Esto es dar una señal. Muchísimas gracias por tu sabiduría, tus consejos y la participación.